El Kitu Díaz es un jugador en cambio, allí está, que puede marcar la diferencia, él no tiene que correr, él hace correr al resto de jugadores habilitando esa pelota que le entrega a Perlaza, por ejemplo, eso casi casi podría significar un medio gol en un partido. Los números, ¿cómo estuvieron? A ver, lo de Kitu Díaz, pases hacia adelante, realizó tres y hacia atrás dos, efectivos los cinco, o sea, efectividad decimos cuando le entrega a su compañero. No perdió la pelota. No perdió la pelota y sacó un remate a portería que por poco marca el gol. También el Kitu Díaz, 100% de efectividad del Kitu cuando las tocó. Gonzalo Plata que le entregó la pelota al Kitu. Ahí está, solo seleccionado de Barcelona, Luis Fernando León, Lionel Quiñones, hizo un buen partido de Quiñones también. Un buen partido de Quiñones. Y el Kitu Díaz, desde mi punto de vista, ingresó para darle lo que dijo el faro, verticalidad. Lo consiguió en dos o tres oportunidades. Suficiente para, dicen que para saber si el caldo está salado, es suficiente dos cucharadas y nada más. Y si queremos saber que un jugador es bueno, hay que verlo en dos o tres jugadas. Y el Kitu Díaz lo demostró. Ahora, ¿para cuándo? Para estos momentos. Cuando los partidos necesitan ciertas características. El partido estaba cerrado. Y por ejemplo, con Venezuela se puede dar esa situación. Entonces lo pone en práctica el profesor Gustavo Alfaro. Ahí el momento del lamento del castigol. No solamente cuando esté el partido cerrado. Cuando Ecuador no tenga maneras de penetrar férreas defensas. Y cuando las alternativas parece que no existían. Un jugador con la magia de Díaz entra y con los pases entre líneas puede abrir espacios. En otras palabras, sin considerar que puede ser titular hoy en el equipo de Gustavo Alfaro. Otra vez, lo he dicho también por el tema Carabalí. Y el Kitu Díaz es un jugador útil hoy en la selección nacional.